Hey, criatura del lab, te bienvenido a la pari Donde una yonki parece Ferrari Mi sello desayuna iluminari 2, 2, 3, 2 Eso es la criatura, coño Quiero a esa moderna Que se ha pintado una pie Quiero a esa moderna Con cara brie, a brie Con cara de decir Quiero una perra Quiero una perra Volga como Paquirrin Quiero una perra larga Como toda la muerte La cara de innecesario Te hace ser más fuerte Tantos vicios, tantas bellas Te llevan a la muerte Te llevan a la muerte Me parecen muy fuertes Y os doy de bostazo Ya perdí el romazo Y otro en muñeca He perdido el peluco Lo tiramos de paco Somos nuestro reflejo He perdido el peluco Te 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 he perdido el peluco Parrocha mi al pecho como un paisán La criatura del rap de bienvenido a la pari Donde una bronqui parece Ferrari Dicelo y Zaynaga iluminari Esta llena muerto y lo leo la cari Dicelo y Zaynaga iluminari Dicelo y Zaynaga iluminari